Muy bien, el tema del día de hoy vamos a ver ya la parte de control electrónico, quemadores piloto, control de ignición, seguridad y accesorios. Prácticamente la teoría que tiene que ver con los sistemas de combustión ya se vio en los temas pasados y ahorita lo único que vamos a ver son todos los equipos, digamos los periféricos necesarios para que todo el sistema trabaje adecuadamente. Cada uno de ellos son necesarios en algunas aplicaciones, en algunas otras no, pero bueno, eso son parte de la oferta del portafolio, del catálogo de Honeywell Thermal. Y bueno, pues vamos a, esta presentación va a ser más breve, no va a ser tan pesada en cuestión de teoría, va a ser un poquito más comercial, ya que los accesorios no requieren tanto análisis como un quemador o un tren de gas, una válvula, perdón, o los controles. Y bueno, vamos a iniciar. Como ya habíamos visto en las sesiones anteriores, el sistema de combustión está compuesto por los elementos que vemos por aquí en la pantalla. Ya vimos lo que es el quemador, vamos a ver ahorita un poco de detalle, ya vimos algunos controles con Honeywell, hoy vamos a ver algunos otros de otras marcas, principalmente Chrome Shutter. En cuanto al tren de gas, pues este cuenta con varios accesorios complementarios que tienen que ver con la eficiencia y la seguridad, que también vamos a ver en esta presentación. Y varios sensores y actuadores que nos van a ayudar a mantener el sistema trabajando de forma segura. Entonces, pues ya habíamos revisado la parte de las marcas, los accesorios, al igual que los quemadores y los controles y todo lo demás. También los accesorios, los pilotos, los sistemas de seguridad, se encuentran disponibles en las diferentes marcas que tenemos. Cada una de las marcas cuenta con algunos accesorios. Casi todos cuentan con la gama completa. La única diferencia pueden ser las capacidades y algunas características especiales que pueden llegar a tener. Y bueno, vamos a tomar como referencia, como base, este esquema. Aquí, cuando ustedes vayan a diseñar un sistema de combustión en un horno, un secador, una caldera, etcétera, un incinerador, pueden utilizar como referencia este esquema. Y aquí van a ver todos los accesorios que existen para los sistemas de combustión. Desde lo que es el filtro, voy aquí a señalar un poquito. Bueno, vemos desde lo que es el filtro, las válvulas, la G1, la G2, las válvulas de bola, manuales, los ventiladores, los switches de presión de aire, los controles para aire-gas, todas las válvulas test point, las válvulas de seguridad muy importantes, las de venteo, las válvulas de alivio, etcétera, los reguladores. Todos los elementos necesarios, digo, podemos tomar como referencia este dibujo y saber en qué parte van ubicados. Y ya nada más, una vez que ustedes tengan el esquema, solamente es definir la capacidad. Vamos a ver aquí el otro esquema, que es el mismo. La única diferencia es que en lugar de la válvula de venteo, tenemos un control de hermeticidad. Ahorita los vamos a ver más adelante. Y bueno, Maxon. Tenemos una gran variedad de productos, aparte de lo que son los quemadores, como son los mezcladores de relación aire-gas. Estos pueden ser manuales, pueden ser automáticos también, se les puede montar un modutrol. Tenemos los pilotos de oxígeno, que, bueno, se utilizan mucho en la condición. Tenemos los Venturis, que también se pueden integrar con una stick tie, una boquilla, para tener un quemador, ¿no? Un quemador de alta presión, no de tan alta capacidad. Y bueno, viene en los manuales y en la página de Maxon, van a encontrar cómo es la configuración de estos equipos. Esas configuraciones son más sencillas. No vamos a ver todas las configuraciones, porque es una gran variedad de productos, es una inmensidad de productos lo que tiene Maxon. Nada más Maxon, imagínense todo lo que podemos encontrar con Honeywell, Eclipse, Crunchyroder, etc. Entonces, vamos a ver como lo más relevante, ¿no? Las varillas de detección de flama, que básicamente son las refacciones de todos los quemadores. Y bueno, los electrodos de ignición, de igual forma. Aunque podemos utilizarlos para aplicaciones que no sean de la marca, pues estas están diseñadas especialmente para trabajar con ciertos equipos de Maxon, ¿no? Tenemos el SmartLink de relación aire-gas. Este control hace muy parecido a lo que hace el ControlLink, solo que es un poco más robusto, tiene NEMA 4X, tiene aprobaciones a prueba de explosión, certificaciones. Trabaja con los actuadores SmartLink también, que son más precisos que los actuadores ML, que ya están obsoletos del ControlLink. Entonces, digamos que esta es una opción de mayor tecnología, un control electrónico muy preciso, muy confiable, muy seguro. Obviamente, más costoso, pero pues es muy bueno. Digo, hay que siempre ver para qué aplicación es adecuado, ¿no? Por ahí las refinerías, alguna termoeléctrica o industria pesada podemos utilizar. En la industria minera, por ejemplo, podríamos utilizar este tipo de productos. La gama de Chrome Shodder es muy amplia. Chrome Shodder prácticamente lo tiene todo, ¿no? Este, hasta manómetros. Chrome Shodder es una marca, igual que Maxon, muy completa. La única diferencia entre Maxon y Chrome puede ser las capacidades. Chrome maneja capacidades menores en cuanto a flujo, presiones, etcétera. Pero, digamos que podría ser más adecuada esta solución para la industria de la transformación, que son lo que es automotriz, fundición, tratamiento para los materiales cerámicos. Y bueno, lo de Maxon podría ser más adecuado para lo que ya comentamos, una industria un poquito más pesada, refinerías, termoeléctricas, minería. Este, sin embargo, hay equipos que pudieran funcionar en una y otra aplicación, siempre y cuando revisemos bien las especificaciones, tanto de protección como lo que es certificados de prueba de explosión y capacidades, ¿no? Tanto de presión y flujo. Este, vemos por aquí, voy a volver a señalar, tenemos por aquí controles de quemador, los BCU, que vendrían a ser el reemplazo de los RM7800. Hay aplicaciones que podemos sustituir con el RM del BCU, podemos sustituirlos con el RM7800, al igual que lo que es el control de quemador IFD258. Vamos a platicar un poquito más adelante de estos controles de quemador. Tenemos filtros, filtros de gas. Tenemos también los elementos para que ustedes refaccionen hasta 3 pulgadas. Este, tenemos los switches de presión, que por ahí ya los vimos en alguna otra presentación. Los transformadores de ignición. Este, los pilotos, los manómetros. Estos, digo, nosotros aquí en seguridad y control tenemos una opción que es un poquito más económica y muy confiable, que es, y con más variedad que es, este, Winters. Este, de aquí podríamos rescatar lo que es, este, las válvulas de push to test. Es una opción para mantener nuestro, por más tiempo operando nuestros manómetros, ya que no están siempre sometidos a la presión de la línea. Tenemos válvulas de ajuste para valvario, placas de orificio, válvulas de seguridad que nos ayudan a cumplir con la norma NFPA 86 o la europea. Tenemos aquí algunos otros pilotos, dos válvulas de alivio. Creo que esta es la única válvula de alivio que Honeywell Thermal tiene. Este, en otras marcas podemos tener también lo que es Fischer. Este, y tenemos los medidores de flujo, que también los vamos a encontrar con Elster, que prácticamente son los mismos, ¿no? Las turbinas, pequeñas turbinas, ¿no? Este, bueno, esta viene siendo, ser como la gama un poquito más, digamos, lo más visible de Chrome. Tenemos los actuadores que podrían sustituir, por ejemplo, a los ML del Control Links, sobre todo el de 4 a 20 miliamperes, es el que podríamos sustituir con el IC20 o el IC40. Y bueno, esta vendría a ser la, digamos, la gama. Por ahí aquí en Eclipse van a ver que tenemos mirillas, válvulas check, termopares. Igual aquí también tenemos algunos termopares más económicos. Sin embargo, estos tienen aprobaciones C, E, C, E, C, S, A, F, M, U, L. Y pues, bueno, en alguna, dependiendo si llega a haber alguna certificación, alguna auditoría por parte de una compañía, una aseguradora, pues, bueno, esto podría ser un elemento, ¿no? Por ahí nos piden que sería lo deseable tener. Tenemos pilotos, válvulas de ajuste, los ventiladores, los SMJ, las válvulas de compuerta para aire, electrodos de ignición y varillas de ionización para toda la gama de quemadores que tienen Eclipse, las válvulas de control manual y automático y las válvulas G1 o G2, que son las válvulas de bola, también. Estas deben estar certificadas, ¿no? No cualquier válvula puede funcionar como una válvula de cierre manual para un sistema de combustión. Aunque parecen iguales que cualquier otra, estas tienen sus certificaciones, ¿no? Es la diferencia entre esta y una válvula de uso general. Vamos a ver lo que tenemos por aquí en HAUC. Igual, placas de orificio de mayor capacidad en cuestión de presión, los pilotos, el IPG, que es el más común, válvulas de ajuste, LBG, tiene mayor capacidad de presión que la halo de Eclipse, las válvulas de control para diésel o combustóleo, los sopladores TBA, los filtros Y, también, aquí los tenemos de entrega inmediata, los Venturi A y G, estos ya están obsoletos, los podemos sustituir con el de Maxon, el Ventite, y bueno, igual aquí, electrodos de ignición y varillas de ionización para toda la gama de quemadores que tiene HAUC. Y bueno, lo de Honeywell, ya vimos gran parte de lo que es la oferta, y no voy a tocar el tema de Slate, porque ese es el tema que vamos a tocar el día de mañana. Entonces, bueno, aquí ya hay muy poco que decir, porque ya se tocaron prácticamente todos los temas. Vamos a agregar aquí los transformadores de ignición, que hay unos cuantos modelos, pilotos de igual forma, el Q179A y el C7005. Y bueno, el controlings que ya sabemos que se encuentra obsoleto, ¿no? Voy a regresarme un poquito, nada más para yo comentarles cuáles son los equipos que tenemos de entrega inmediata. Por aquí tenemos algunos actuadores de SmartLink que tenemos de entrega inmediata. Toda la variedad de varillas de ignición y detectores de flama, la gran mayoría las tenemos aquí de entrega inmediata. Lo que son boquillas, mezcladores y pilotos tienen que diseñarse, como son equipos configurables, tienen que configurarse de acuerdo a la aplicación, ¿no? Este. Bueno. Vamos a hacer esto. No lo puedo borrar. Ok, aquí está. Muy bien. Y bueno, aquí en lo que es Chrome Shrouder tenemos los filtros de GFK. Tenemos actuadores IC20, IC40, aquí en stock. Todo lo que estoy poniendo con palomita es porque lo tenemos en stock. Tenemos casi todos los IFD258, todos los modelos. Tenemos todos los switches de presión. Tenemos los transformadores de ignición. Tenemos la válvula push test en media y un cuarto. Tenemos de los pilotos ZK y H también. Tenemos las válvulas de alivio. Tenemos las válvulas de seguridad. No tenemos los medidores de flujo. Estas turbinas en Chrome Shrouder, aunque son las mismas de Elster y esas sí tenemos en stock. Incluso con un precio más competitivo. Entonces, podemos decir que las tenemos aquí también. Y bueno, estos vendrían a ser los productos que tenemos aquí en stock y los que más se mueven, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En cuanto a lo de Eclipse, bueno, aún tenemos casi todas las válvulas de control manual y automática, las BV. Una gran variedad de electrodos de ignición y varillas de ignición para los quemadores. Válvulas de ajuste, las ALO. Y bueno, vendría a ser más o menos prácticamente esto es lo que tenemos. Y algunos otros accesorios, ¿verdad? Que no pusimos por aquí. Pero esto es lo que tenemos en stock. Y bueno, aquí en HAUC, ya cada vez vamos a tener menos. Bueno, debido a que el AIG está obsoleto, pues no lo tenemos. Tenemos los filtros Y. Tenemos algunas varillas también. Tenemos la válvula de ajuste LVG de HAUC. Y prácticamente esto sería lo que tenemos en HAUC. Todo lo demás lo podemos cotizar. Les podemos dar información, configurar. También si nos comparten información del proyecto, pues podemos ayudar a determinar los equipos. La siguiente. Y bueno, de lo que es Honeywell prácticamente tenemos todo. Son, digamos, raros los productos que no tenemos de Honeywell. Y si no los tenemos, seguramente es porque se terminaron, pero se van a surtir pronto. Entonces, en esta parte de lo que es Honeywell, pues sí, tenemos absolutamente todo. O prácticamente podemos decir que el 98% de los productos. Y bueno, vamos a pasar a lo que les había platicado. Vamos a ver un poquito, un repaso aquí de lo que son los controles de quemador de Chrome Shower. Tiene una gran variedad de controles de quemador. Y bueno, hay una matriz de selección que vamos a tomar en cuenta para la selección. Primero, es si pueden trabajar en operación continua. Prácticamente todos pueden trabajar en operación continua. Esto se refiere a lo que habíamos platicado de la fotocelda UV. Hay una fotocelda UV que no puede trabajar en forma continua, que cada 24 horas tiene que parar el equipo, ya que no tiene autoverificación. Entonces, eso se refiere con una operación continua. Control de aire. Hay algunos de estos que tienen la opción de agregar unas terminales que controlan o que mandan una señal para abrir y cerrar una válvula de aire. Normalmente era una VVR. Tenemos el tipo de ignición. Tenemos ignición directa. Por ejemplo, el IFD258. De ignición directa o piloto. Igual podemos elegir para el VCU400. Para el V560 o 65 tenemos directa y el 580 con piloto. Igual PFU con directa y con piloto. Por aquí tenemos algunos otros de modulación. Modulación de aire forzado que es el 370 y el 570. Igual tenemos modulación en ambas partes. Comportamiento en algún evento de falla de flama. Bueno, aquí tenemos el IFD258. Es switchable, es decir, se apaga. Y ya no hay otra opción. En el caso de los demás es programable. Es decir, esto se refiere a los intentos. Que puede tener el control de quemador una vez que tengamos una falla. Y las salidas a válvulas. Vemos que aquí solamente el IFD258 tiene para una. El VCU400 para dos. Y aquí el 560, 65, 3. 584 y el PFU2. Entonces, aquí tenemos a la derecha un esquema. Por ejemplo, el IFD, bueno, no tiene accesorios de comunicación. El IFD es un relay, es un, este, son puros relays. Este, no tiene, no tiene comunicación. Sin embargo, el VCU400 ya tenemos, este, una, un, un módulo de comunicación. Para podernos comunicar a PLCs, este, y otros equipos. Equipos, es Fieldbus. Tenemos, este, el VCU500. Y tiene también su módulo que tiene, que a su vez, tiene su VSM, que es el FSU500. Este cuenta con el VSM. Yo no lo puse aquí, pero aquí sí cuenta con él. Y a través de él es con el que nos comunicaríamos. Incluso lo podemos conectar directamente a cada uno de ellos. En una operación de multiquemador, pues, lo haríamos a través de este. Entonces, tenemos el PFU, este, que es un control de quemador para montaje en rack. Este puede montar, puede, el rack puede, puede operar hasta con 18 equipos. Y bueno, tiene también su módulo. Serían 18 y 19, ¿no? Con el módulo de comunicación. Si es sin el módulo, pues, serían 19. Y tenemos el VCU370, también, que es, ya lo vimos por aquí, que es el que tiene, este, control de aire y, 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 es de inición directa y con piloto. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a, continuamos aquí con el IFD258. Veamos por aquí una matriz de selección. Todas estas matrices que les estoy mostrando en esta presentación, las van a encontrar en el, en lo que es la, en la documentación de Chrome Shutter. Esta, pueden acceder a ella a través de la página de Honeywell Thermal Solution. Se van a la, ajá, se van a, a, por ahí al, 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 a la sección que dice Chrome Shutter. Y ahí van a encontrar la documentación. Hay también una página que se llama DocuTech. Ahí también van a encontrar esta información. Y si no, este, la pueden encontrar también en la página de seguridad y control. Este, por ahí, también tenemos algunos catálogos, este, y vienen también los, los catálogos técnicos como este, ¿no? Y ahí van a encontrar estas, estas matrices de selección. Entonces, bueno, vamos a ver el IFD258, que es el más común de todos los controles de quemador de Chrome. ¿Por qué es el más común? Bueno, bueno, ustedes, los que ya tienen experiencia, se van a dar cuenta que el IF, el, perdón, el RM7815, el, si, si. Hay un, un, no, perdón, el RM7890 A1015, es uno de los controles de quemador más comunes o los que más se venden en la industria. Y este se utiliza mucho para controlar calderas y hornos que funcionen en on-off, ¿no? Este, pues, bueno, este mismo equipo, el RM7890 A1015, puede ser sustituido por el IFD258. Cumple casi con las mismas características, con algunas pequeñas diferencias que habría que tomar en cuenta, que son los tiempos, por ejemplo, de seguridad durante el operación, durante el arranque y durante la operación, ¿no? Entonces, vendrían a ser la única diferencia, no cuenta con interlocks, solamente con control operativo, switch de control operativo, tiene la posibilidad de integrarle una celda UV, que también es de la marca Chrome, forzosamente. También le podemos integrar una varilla de ionización. Y otro detalle, bueno, a diferencia del RM7890, por ejemplo, es que este no puede operar con una fotocelda de autoverificación. O sea, este equipo solamente se podría utilizar en equipos que tienen una operación intermitente menor a 24 horas, ¿no? Con un paro al menos cada 24 horas. A veces vendrían a ser un poquito algunas de las diferencias con el RM, pero bueno, la parte funcional es, pues son equivalentes, ¿no? Para seleccionarlo, bueno, la parte de 258 no se selecciona y prácticamente eso es la serie, el modelo. Lo único que vamos a seleccionar es el tiempo de seguridad para el arranque, el tiempo de seguridad durante la operación. Y ahorita vamos a explicar qué son esos tiempos. El voltaje al que se tiene que alimentar, 230, 120, 200 o 100 de alterna. Y si lo vamos a requerir con una ignición electrónica, ¿no? Para equipos pequeños, ¿no? Si vamos a operar algún sistema de combustión de baja potencia. Y bueno, a la derecha pueden ver dos modos de operación, tanto el que es on-off, fuego alto y fuego bajo, y el que es modulante, ¿no? Tenemos estas dos opciones. La diferencia es que este es un ejemplo nada más, y ustedes pueden hacer prácticamente lo mismo que hacen con una RM7890. Esta es la aplicación que cuenta con equipo de Chrome. Por ejemplo, aquí nos muestran un BIO o un BIC, que es un quemador, una serie de, un modelo de quemador. Tenemos un JIC, que es un regulador aire-gas también de ChromeShotter. Una VR, que es una válvula de fuego alto y fuego bajo, solenoide que funciona fuego alto y fuego bajo en el aire. Y bueno, tiene su línea de impulso, ¿no? Esta vendría a ser la aplicación on-off. Y bueno, la diferencia con el modulante, pues simplemente, si se fijan, la señal que controla el actuador, el IC20, o lo que es el actuador modulante, que va a la válvula de control continuo, está operada por un PLC. O bueno, dice aquí un BMS, ¿no? Puede ser un PLC, un BMS, que es externo a lo que es el IFD258. Entonces, este equipo no opera el actuador. Sin embargo, acá podemos ver que sí está el control de quemador, el IFD258, sí está siendo operado por el mismo IFD258. Una vez que se haya arrancado el equipo, ¿no? Sobre todo por lo que es la purga. También, igual, no cuenta este equipo con purga. La purga se hace de forma externa, que es esta línea que viene aquí. ¿Verdad? Y se controla a través del BMS. Se puede hacer, pero es externo al equipo. Entonces, pues bueno, estas son las, digamos, las características más importantes en cuanto a la aplicación. En cuanto a su operación, Honeywell tiene unos diagramas de secuencia. Igual lo tiene Chrome Shutter. Aquí vemos los diagramas de secuencia de Chrome. Ustedes pueden revisarlos también igual en la documentación. Lo pueden encontrar en la página de seguridad y control y en las páginas de Honeywell Thermal Solutions. Y bueno, vamos a ver aquí, dice Waiting Time, ¿no? Este tiempo es el tiempo en el que nosotros encendemos el equipo y va a haber un tiempo que va a haber de espera. Este tiempo de espera es el tiempo en el que el control de quemador está verificando que adentro de la cámara de combustión no exista una flama. Porque si hay una flama, puede ser que, bueno, no debe haber una flama. Si hay una flama es porque hay una condición insegura, sí. Si hay una flama y tú no tienes el equipo encendido, puede ser que haya un incendio y el meter gas a una cámara cerrada ya con fuego y de manera incontrolada, pues puede generar una explosión. Entonces, digo, esta función también la tiene Honeywell que se llama Safety Start Check en Honeywell. Aquí este Grum Shutter le llama Waiting Time. Después tenemos el TZ que es el tiempo de ignición. Este es fijo, este no es, no se cambia. Normalmente son 6 segundos. Hay que revisar ahí bien la ficha. Y bueno, tenemos el tiempo de seguridad en el arranque. El tiempo de seguridad en el arranque es después del tiempo de ignición. Nosotros, este, bueno, al tiempo que abrimos la, iniciamos la ignición, que es esta patita número 10 o la terminal número 10 del control. A ese mismo tiempo mandamos energizar la válvula piloto o la válvula principal si es de ignición directa. Pero después de un tiempo, los 6 segundos, el tiempo de ignición termina y la válvula sigue abierta por un tiempo. Si en este tiempo adicional al tiempo de ignición no se detecta flama, este, que este tiempo también lo tiene Honeywell, que es el Pilot Flame Establishing Period. Si este tiempo no se cumple, o sea, no detectamos flama, en ese momento pues no va a encender. En este caso, en la primera, en el primer diagrama, vemos que la 5 es una entrada, es una, es la detección de flama. Aquí vemos que dentro del tiempo de detección de flama, del tiempo de seguridad durante el arranque, se detectó flama y por lo tanto nos va a mandar una señal de RUN. Esta señal de RUN quiere decir que, pues, se encendió, se mantuvo encendido el quemador. Estamos en una operación normal. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos señal de retroalimentación de flama? Vamos a ver aquí el siguiente ejemplo. Pues, una vez que se hizo la ignición, ya terminamos aquí la, perdón, ya el equipo está operando, ¿no? Está encendido, está alimentado. Los controles de operación, pues, nos dicen que debemos mantener prendido el equipo. Está jalando. Y la válvula principal está operando. Tenemos aquí la válvula abierta. Sin embargo, aquí vemos que la entrada, la detección de flama, que es el terminal número 5, dejó de detectar flama en este punto, ¿no? Entonces, en este punto comienza a correr el tiempo de TSB. Es el tiempo de, el tiempo de, que nos va a esperar para ver si vuelve a detectar flama. Si en este tiempo, definitivamente, el tiempo transcurre, termina el tiempo y no se volvió a detectar flama, el control de quemador se va a ir a falla, que es la terminal de la 8 a la 9, que, pues, bueno, puede irse a un, este, bueno, nos va a cerrar la válvula. Aquí vemos que nos cierra la válvula de gas y nos manda una señal, ¿no? Puede ser una, a una, este, ¿cómo se llama? Un estrobo, ¿no? O una alarma para decirnos que, pues, hay falla de flama. Si vuelve a detectar flama durante este tiempo, digamos que tuvo intermitentemente algo, no hubo flama y de repente antes de que termine el tiempo, este, durante la operación, tiempo de flama durante la operación, si, si llegó a volverlo a detectar, entonces el proceso continúa trabajando normalmente. Entonces, esa es prácticamente la base de cómo elegir un IFD-258. De hecho, no existe nada más complicado, ¿no? Es muy fácil. Este, la otra, como ya hemos visto, el otro parámetro que tenemos que elegir es el voltaje y eso es muy fácil de determinar. Hay que ver la planta, qué voltaje tienen disponible y se acabó, ¿no? Siento, aquí en México, pues, 120, este, o 230, ¿no? A 60 Hz. Y, bueno, vamos a ver aquí. Un poco de las terminales. Estas son las terminales con las que cuenta el IFD-258. Tenemos, este, la patita 10 va conectada a un transformador de ignición. Vemos que la 11 va conectada a la válvula número 1. Podemos incluso conectar aquí una válvula 2 en la patita 13, ¿verdad? Que nos da, ahí nos da tiempo, o podemos conectar aquí el tren principal y en la 11 el piloto para tener un piloto intermitente. Este, y, bueno, bueno, vemos aquí que sí, que tenemos aquí en la 14, perdón, es la segunda válvula. Para tener doble válvula, ¿no? Tanto la principal como la, la del piloto. Y si hacemos esta conexión, bueno, el diagrama sería el siguiente. Tenemos el waiting time, este, damos la ignición, este, una vez transcurrió el tiempo de ignición. Y si la flama se detecta dentro del TCA, pues, bueno, vamos a detectar flama, se detecta flama. Y una vez que detectamos flama, damos señal de RUN, ¿no? Este, este, la válvula 2, al igual que la señal de RUN, se va a activar al mismo tiempo, ¿no? Y, y, bueno, prácticamente aquí estaríamos trabajando, sería un control de quemador con piloto intermitente. Ya que permanece prendido el piloto durante toda la operación del, 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 del equipo, ¿no? Y, bueno, es un poquito un review de lo que, de cómo funciona un, un, un IFD258. Hay muchísimas más características que habría que revisar en el manual, que hay que tener este en consideración. Y, bueno, ustedes pueden meterse por ahí al, 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 al catálogo técnico. Tenemos por aquí los, eh, controles de quemador BCU500. Estos podrían ser el reemplazo del, del, del RM78, del RM7800. Eh, bueno, eh, tiene también su, su, este no, también se le puede agregar un display. Eh, lo, voy a regresarme un poquito más para que lo, que lo puedan ver, vean que es equivalente. Bueno, sería este, el OCU. Y hay un kit de comunicación, ¿verdad? Para que sea entre la pantalla y el, y el control de quemador. También tenemos un módulo de comunicación que podría equivaler al, al, a, a la pantalla con Modbus que tiene el RM7800. Eh, vemos aquí que también nos muestra la, 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 igual que los otros, una versión, vendría a ser versión piloto intermitente o piloto interrumpido. Si elegimos esta opción sería piloto interrumpido. Este, y bueno, aquí nos dice que podemos tener un control de aire extendido. Una salida adicional para controlar este, un blower, ¿no? No tenemos disponibles esos, esos accesorios ni siquiera, ni tampoco el VCU. ¿Verdad? Este, es parte del desarrollo del, del, del stock que estamos haciendo. Entre más nos lo pidan, pues vamos a ir generando, vamos a ir incrementando nuestro stock. Sí, sí está dentro, está dentro del plan del stock, pero todavía no lo hemos integrado. Bueno, son, es, digamos que estamos en proceso de, de integrarlo. Tenemos también la posibilidad de integrar un VPS que igual que los RM7800 tenemos esta función. Más adelante vamos a ver un, un esquema donde está, donde vemos el VPS. O podemos no elegirlo, ¿verdad? Este, muchos RMs tampoco que, que no tienen el, el VPS. Podemos elegirlo sin modulación. O sea, como un, un control, sería como emular un control primario. O podemos elegir modulación que puede ser con un IC, con una interfaz RBW. O con una válvula de control de aire, ¿no? O sea, tenemos más opciones aquí que con, que con este, que con lo que es Honeywell. Y Honeywell solamente la modulación se da a través de lo que es el, el, el M72 o el M93, ¿verdad? El M90, que es este, el Modutrol. Tenemos la posibilidad aquí de agregar, este, una varilla de ionización o una celda UV, ya sea de autoverificación o de uso intermitente. Entonces, lo mismo que, lo mismo que podemos, que podemos hacer con, con este, con el RM7800. Una diferencia aquí es que nosotros para cambiar el tipo de detección de flama no necesitamos cambiar un módulo. Este, aquí ya viene, ya viene, digamos, este, preparado, ¿no? Para que pueda aceptar todas las formas de detección. No hay, y bueno, esa es la ventaja. La desventaja, no tenemos detección por infrarrojo ni por luz visible. Tenemos, hay una, hay una opción, una característica que se encuentra dentro de la NFPA 86, y no sé si también en la norma europea, que nos dice, bueno, es el, el interlock de bypass. Ese interlock de bypass es que cuando, en hornos que trabajan por meses o incluso un año, y no paran durante todo el, están prendidos durante todo ese periodo de tiempo. Pues, el mantener ahí una detección de flama, este, pues, parecería un poco innecesario, debido a que, pues, estaríamos deteriorando, desgastando la, el detector de flama cuando no es necesario. ¿Por qué no es necesario? El gas natural, a los 750, 760 grados centígrados, es, alcanza su temperatura de autoignición. Es decir, este, en un horno que sea de alta temperatura, arriba de 760, 750 grados, y que vaya a operar por un largo periodo de tiempo, pues, no es muy conveniente tener la fotocelda ahí. Hay quienes la retiran y utilizan esta función, que se llama High Temperature Operation, ¿no? Es temperatura de alta, eh, opción, es la opción de operación de alta temperatura. Lo que es un interlock para, una vez que, aquí, este, la detección de flama se convierte en una, en un, se hace a través de la, del ascensado, de un límite de temperatura. Si la temperatura baja de 750 grados, entonces, eh, el equipo se va a alarmar y vamos a tener que volver a arrancar, ¿no? Este, entonces, ese vendría a ser nuestro, nuestra detección de flama. Es una, digamos, una, eh, directiva, una, eh, norma que nos pide la NFP 86 y es una característica especial. Y, bueno, aquí vienen algunas otras características como, eh, conexión, eh, conectores, ¿no? Si las terminales del, del equipo las queremos con, con plug, las queremos con tornillo, este, o con tornillo y, eh, con, o con plug, eh, conector y resorte, ¿no? Esto ya es una, digamos, no nos afecta en la operación, lo que es el diseño del sistema, pero, bueno, sí en la comodidad de cómo lo queremos conectar. Y, bueno, eso vendría a ser el cómo lo, cómo lo, lo pedimos. Y, bueno, aquí vamos a ver un pequeño esquema de conexiones. Tenemos el, el P70, 71, 72, 73, que van conectados aquí. Estos vendrían a ser como interlocks adicionales que quisiéramos agregar al sistema. Tenemos, este, los interlocks de, de aire. El proof of closure o pre-ignición. Aquí también va conectado el, eh, en esta patita, la 45, va conectado el, este, eh, el VPS, en caso de que lo vayamos a requerir. Eh, este, en la, la 46, conectamos los interlocks. El de, presión de aire va en esta, en la 49. Y, bueno, tenemos, podemos conectar hasta cuatro válvulas. Tenemos salidas hasta para cuatro válvulas. Pueden ser, pueden ser, las dos del, dos del piloto y dos de, este, del tren principal. Y, bueno, este, esta aplicación es un, es de modulación. Trabaja con un IC20, por ejemplo. Vemos aquí, eh, que conectaríamos el, la, aquí sale, es la salida de cuatro veinte miliamperes. Que nos da para el IC20. Ya, tenemos la, el sistema de ignición. Y detección de flama. Y, bueno, aquí ya vemos, este, más, eh, con mayor, este, precisión. ¿Dónde van? Aquí está el IC20, por ejemplo, que comentamos en el esquema anterior. Los interlocks, los operativos. Bueno, los operativos vendrían a ser estos, que me los da el PLC. Tenemos el FSU-500, que nos da la comunicación para tener multi quemadores. Y, bueno, salimos, aquí sale la, el transformador de ignición, etcétera. Las válvulas de seguridad. Vemos que opera válvula uno y válvula dos para el tren principal. Como les había platicado, aquí viene válvula uno y válvula dos. Y, bueno, si en caso de querer un piloto, pues, tenemos ahí válvula tres y válvula cuatro. Ok, bueno, aquí se ve, ¿no? Válvula uno, que está conectada a la V4 y estamos dejando libre la V3. Este vendría a ser para el piloto. Y, bueno, vamos a ver la secuencia de este equipo. Es exactamente, no exactamente, pero muy parecido. Tenemos el tiempo de ignición. Tenemos el tiempo de seguridad durante el arranque. Igual, si detecta flama, vamos a, se va a mantener operando el equipo. Vemos aquí en la secuencia número uno que no se detectó flama. Y, bueno, una vez pasado el tiempo de seguridad, nos mandó una señal a la patita 41 que va al estrobo, ¿no? De la alarma por no tener, este, por no haber detectado flama. En el caso de que se arranque, se haga la ignición, tenemos el tiempo de seguridad. Y, este, más bien es este, el TSB, que es el que ya habíamos platicado. Entonces, durante la operación, si, este, de repente estamos operando normalmente, tenemos la válvula uno abierta, la válvula dos también está trabajando, tenemos los interlocks trabajando adecuadamente, tenemos alimentación. Este, pero de repente, en este punto, en, este, dejamos de detectar flama en la terminal número ocho. Entonces, va, vamos a, va a recorrer el tiempo de seguridad del TSB. Si no detecta flama durante este periodo, pues nos va a mandar la alarma también. ¿Qué diferencia hay entre este, digo, qué otra opción tenemos? Tenemos la opción de programar intentos de arranque, ¿no? Una vez que, eh, eh, no se haya detectado flama, tenemos la oportunidad de hacer la, este, intento uno. Aquí está, TCA. Ya, bueno, tenemos el TCA uno, pues, el primer intento. Tenemos el TCA, tiempo de, eh, detección de flama durante la operación. Es el, el número dos. O sea, es el segundo intento. Vamos a pasar a un waiting time y vamos a hacer el segundo, otro intento más. Y hasta un tercer intento. Entonces, esto, todos estos intentos se programan, este, con el, el, el software de, 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 del VCU 500. Chrome Shruder cuenta con un disco y una conexión, una terminal óptica para programar estos equipos. Es donde podemos programar estos tiempos y los intentos de arranque. Este también lo tenemos aquí en seguridad y control, lo que es el, el Vsoft. Así se llama. Pasamos al FSU. El FSU es un equipo que nos ayuda a tener, este, nos ayuda a tener, este, a controlar un sistema de multi quemadores, ¿no? A través de una, una comunicación. Este, igual, este equipo, vamos a ver ahorita más adelante un esquema. Ahí, aquí vamos a elegir lo que es el voltaje, que es un, un parámetro, digamos, sencillo de elegir, ¿no? Depende de la, de la, de la planta, de la aplicación, qué voltaje tienen. También podemos, eh, determinar si vamos a necesitar el VPS o no. Este, igual, si vamos a tener modulación o no vamos a tener modulación, va a ser un control primario. Si lo hacemos la analogía con un Honeywell, pues si va a ser primario, va a ser programado, programable. Este, si vamos a hacer, hacer el monitoreo de, el bypass de alta temperatura, también, vamos a elegirlo aquí. Y el tipo de conexiones que vamos a elegir. Entonces, vamos a ver el esquema. Como les había platicado, aquí tenemos el, el, esta es la temperatura, ¿no? Aquí está el termopar, que está detectando la temperatura. Este, en, en, en algún momento deja de, baja de 750 grados. Este, y si no llega a faltar la flama, no detecta flama, y baja de 750 grados, pues bueno, nos va a mandar un, a apagar el sistema. Este va a ser el interlock que va a suplir a la detección de flama en equipos que operan en alta temperatura y por largos periodos de tiempo. Y bueno, es multiquemador porque tenemos el FSU-500 que opera un tren general, un tren de gas general. Tenemos aquí la válvula 1, la válvula 2. Tiene su switch de VPS, está por aquí. Tiene su válvula de venteo, también. Su switch es de alta y baja. Igual, su switch es para el aire. Su modulación para el aire, ya que trabaja, este, puede modular aire. Este, y bueno, su, su, este, su bus de comunicación para operar dos controles de quemador, ¿no? Para manejar dos diferentes zonas dentro del mismo horno, de la misma cámara. Entonces, digamos que el VSU-560 elegiríamos el más sencillo, el que solamente nos pueda operar las válvulas de seguridad, que nos dé ignición y que nos detecte flama. Todo lo demás lo va a hacer el, el, todo lo demás lo va a hacer el, las seguridades, las demás seguridades las va a administrar el VSU. A su vez, se tiene una comunicación, un módulo de comunicación que, con el cual podemos, este, enlazar varios, digamos, varios hornos o varias zonas, este, para hacer sistemas, digamos, un poquito más robustos. Aquí hay un ejemplo de cómo está estructurado un sistema con FSU. Tenemos el FSU, que igual ya vimos en el otro, manda una válvula de, 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 lenteo, los dos válvulas de seguridad, los switches, el switch del VPS, los switches de alta y baja. Prácticamente, prácticamente lo mismo. Vemos por aquí los termopares. ¿Verdad? Que están dentro del horno y nos están detectando la temperatura de bypass. Eso que les comento, obedece a la norma NFPA 86 en su punto 8.17. Y lo van a encontrar como bypass interlock, que es lo que les comentaba, ¿no? Hornos que van a trabajar largos periodos de tiempo a alta temperatura, arriba de 750 grados. Y que este vendría a ser nuestro interlock, ¿no? Justamente. La temperatura de 750, perdón. Ya que a esta temperatura, el gas, el gas natural, tiene su punto de autodimisión. Es donde, pues no es necesario, este, todo lo, arriba de 750 grados, todo lo que le metamos de gas, prácticamente se va a quemar. Bueno, tenemos por aquí los controles de hermeticidad, los TC. De esto no hay que decir mucho. Digo, lo que se elige es el tipo de control de hermeticidad. Tenemos varios tipos. Tenemos el primero, el 1C, que es para agregarlo o incluirlo, o unirlo con una válvula CG. La válvula CG de Crohn's Shoulder es una válvula, digamos, muy parecida a las BR de Honeywell, que es un bloc de válvulas integrado, donde vienen dos solenoides y en un solo cuerpo de una, vienen dos válvulas de seguridad en un solo cuerpo, con algunas funciones, ¿no? Este, pues tendrían que tener esa válvula para poder agregar este control de hermeticidad. Para operar cualquier tipo de válvula que no sea de Crohn's Shoulder, que puede ser cualquier válvula de cualquier otra marca incluso, nada más elegiríamos el 2 o el 3, y esto lo elegiríamos en función de si las válvulas son para apertura rápida, o si las válvulas, si vamos a tener una válvula de apertura lenta y de apertura rápida, ¿no? Entonces, ¿para qué tipo de válvula vamos a pedir el control de hermeticidad, no? Y tenemos el otro modelo que es el TC1B, que se utiliza especialmente para las válvulas de Crohn's Shoulder, toda la serie de valvario. Entonces, si ustedes ven que un control de hermeticidad está unido a una válvula de Crohn's Shoulder, seguramente me van a tener que solicitar la TC1B. En todos los demás casos va a ser lo demás. Y las demás características son muy sencillas. Pues vamos a elegir el tipo de rosca, ¿no? Si nuestras válvulas son NPT, pues hay que pedir NPT para que pueda roscar perfectamente y no tener problemas de fuga. O si es RP, igual, ¿verdad? La presión máxima de operación no cambia, son 500 milibar, que son como 7 libras. El voltaje al que lo vamos a operar, tanto el control como lo que son los switches y las válvulas, ¿no? Bueno. Esto sería, digamos, lo que tiene que ver con los controles de hermeticidad. Ya vimos en el esquema, de los primeros esquemas, no me voy a regresar, me voy a regresar muchas diapositivas, pero vimos por ahí que en los dos esquemas de NFPA, en alguno de ellos se suplía la válvula de venteo por un control de hermeticidad. Este es justamente ese control, ¿no? Este que vemos aquí. Tenemos los pilotos ZK y H. Estos también los tenemos aquí de entrega inmediata en seguridad y control. Y esto es muy sencillo. También su elección, ¿verdad? Vamos a ver primero aquí un esquema de qué es lo que incluye. Este tiene una entrada de gas, una entrada de aire. Obviamente hay que tener un pequeño tren para cada uno de los dos elementos, ¿no? De los dos combustible combustible. Tenemos su varilla de ionización y su electrodo de ignición, ¿no? Pues prácticamente es un quemadorcito pequeño, ¿no? Aquí tenemos su boquilla, ¿no? El quemadorcito. Y este se elige, para elegir un equipo de estos, tiene solamente dos formas de elegirlo. Que es el tipo de rosca NPT o RP y lo que es el protective tube, que es el tubo de protección. Aquí lo vamos a ver. Es esta que aparece, esta dimensión que aparece como L1 y la segunda, que no tenemos otra opción más que 100 milímetros, a menos que sea un equipo especial, que es esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí vendría a ser la segunda dimensión. Entonces, prácticamente elegimos tipo de conexión y la distancia de L1, ¿no? Ahí tenemos varias opciones, ¿no? Hay más largos, más cortos. Y esto lo elegimos dependiendo de la ubicación, de dónde está el quemador principal y dónde queremos ubicar el piloto, ¿no? Para encender el quemador principal. Hay veces que son quemadores muy grandes y necesitamos largas distancias, pues elegimos uno más largo. Uno de 500 milímetros, por ejemplo. El más corto, pues de 150 milímetros. Y vemos aquí un esquema con un ejemplo, ¿no? De cómo debe configurarse este sistema. Tenemos una válvula de ajuste, justo antes de las líneas de aire y gas. Tenemos sus dos válvulas de seguridad por norma, que siempre deben ir, sin importar la capacidad. Y aquí tiene su regulador, ¿no? Su regulador de gas y su regulador de aire. Aquí está en una operación, digamos, lo más óptimo posible, ¿no? Tenemos transformadores de ignición. También los tenemos aquí en seguridad y control. Tenemos el TZI y el TGI. El TZI, la diferencia, este prácticamente es el mismo transformador. La única diferencia es que el TGI es el TZI, solo que este tiene esta cajita que es IP, no recuerdo, es IP54, y lo protege, digamos, del medio ambiente. Este transformador de ignición prácticamente tiene un IP0. no tiene protección. Ese es un aspecto ahí que hay que tomar en cuenta. También elegimos la capacidad de voltaje, desde 5,000 kilovolts, 5 kilovolts hasta 7.5 kilovolts, la salida de corriente y el tipo de ciclo, ¿no? El 100% es, digamos, el tiempo. Aquí hay un ejemplo de un cálculo, por ejemplo, de cuál es el ciclo de trabajo que debe tener. Y se hace esta pequeña fórmula. Por ejemplo, aquí, aplicando la fórmula con un TZI que tiene un duty cycle de 20%, vemos que podemos activarlo en 180 segundos, 36 segundos podemos activarlo de manera equitativa, ¿no? Es decir, si hacemos las divisiones, quiere decir que solamente si mi ignición es de 6 segundos, puedo hacer dos igniciones cada 60 segundos. Ese vendría a ser su máximo ciclo. Y esto nos asegura que no vamos a sobrecargar el transformador de ignición y que lo podamos quemar, ¿no? Porque hay aplicaciones en las que se requiere un ciclo de trabajo más mayor, en el que lo estemos activando más frecuentemente. Y si elegimos el ciclo de trabajo inadecuado, pues lo vamos a quemar. Y otro aspecto a tomar en cuenta es que la terminal en la que va conectada el cable de ignición es a través de un tornillito que se encuentra por ahí en una terminal como esta. Ustedes lo van a ubicar fácilmente. Y aquí va roscado el cable de 7 milímetros. Solamente lo insertan y lo giran, lo roscan, ¿no? Como si fuera un tornillo. Y el cobre se enreda, digamos, en este tornillo de aquí. Entonces, es, digamos, muy fácil de instalar. En cuanto a lo que es seguridad, tenemos las válvulas de seguridad de Chrome, la JSV. Esta prácticamente nos sirve para cumplir con la norma NFPA 86 y EN 746 europea. La NFPA es americana, la EN es europea. Y en el punto 6.2.7 nos pide un dispositivo para protección por sobrepresión. Y bueno, lo haríamos a través de la JSV, ¿no? Que es una válvula de seguridad. Y va ubicada en esta posición antes del regulador de línea, que es el regulador que le da la presión al tren de gas. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que elegir aquí? Pues principalmente el flujo, ¿no? Verificar el flujo que está en las tablas, en el manual. Y vamos, dependiendo de eso, va a ser el diámetro que vamos a elegir. ¿Qué tipo de conexión? Si es bridado, roscado. Tenemos dos opciones de máxima presión de operación de 70 y 60 libras. El punto de operación de sobrepresión. Si lo queremos para sobrepresión o si también lo queremos para sobre y baja presión, ¿no? También hay una opción. Si lo queremos con un test point o con un tornillo ahí en la salida, sin test point, digamos. Y pondríamos una Z si vamos a requerir un ajuste especial, ¿no? Estos normalmente vienen ya ajustados a 1.7 libras. Ese es el ajuste que traen. Pero se puede, dependiendo del resorte, hay varias opciones de ajuste. Y se puede pedir a fábrica que venga con un cierto parámetro de ajuste e incluso certificado, ¿no? Para esa presión que ustedes requieran. Tenemos también la válvula de alivio que cumple la misma función para la misma norma. Están dentro del... Si lo revisan, pues cumple con la misma norma. Podemos, según la NFPA 86, podemos utilizar uno u otro. En el caso de Europa, ellos utilizan los dos. Utilizan tanto la válvula de seguridad antes del regulador de línea como la válvula de alivio. ¿Esto por qué? Porque a veces cuando hacemos esto, podemos llegar... Cuando nosotros damos aquí un cierre muy abrupto de cierre de la línea, se nos puede llegar a presurizar la línea y esto nos puede dañar pues el regulador, ¿no? Etcétera. Y si tenemos la válvula de alivio, pues esa sobrepresión se va a ir por aquí y vamos a mantener una presión, digamos, adecuada dentro de la línea. Y también otra desventaja que sucede cuando hacemos un cierre de bruto es que se queda atrapada la presión y que cuando queremos volver a arrancar, ustedes recuerdan que tenemos nuestros switches de presión, nuestro switch de alta presión. Al quedarse aquí la alta presión atrapada, pues no vamos a poder arrancar. Nos va a estar marcando ese interloje. Entonces ponemos la válvula de alivio. No siempre es necesaria, ¿verdad? Para el caso de NFP86 puede ser uno u otro. Para Eclipse tenemos lo que es las ALO, las válvulas de ajuste. Tenemos aquí en stock, en seguridad y control. Aquí les presento algunos modelos y números de parte. Y esta vendría a ser su media. Tenemos de tres cuartos a dos pulgadas. Entonces, si ustedes requieren alguna de estas válvulas, pues nos pueden solicitar con estos números. Y ahí vienen las medidas, ¿verdad? Tenemos la válvula de control. Esta es la que sustituyó a la válvula CB de IBV de Maxon. Las tenemos tanto de operación manual como automática. que la diferencia es que la manual tiene aquí un tornillo de ajuste para ponerla en alguna cierta posición. Y la automática tiene un brazo que nos va a permitir conectarlo a un control o algún otro actuador. Y aquí pueden ver que tenemos de media pulgada hasta ocho pulgadas. Las de seis y ocho pulgadas son tipo wafer y las de dos, las de media a cuatro son roscadas, son iguales que esta. Entonces, aquí tienen los números de parte, los modelos del catálogo y así nos los pueden pedir. Tenemos de giro a 360 grados, 75, obtudador biselado y sin biselar. Y con reducción de compasos reducidos. Esto es que a veces queremos conservar un diámetro de una tubería pero queremos reducir el flujo o la capacidad de la válvula. Ya que si reducimos la capacidad de la válvula, vamos a tener un mayor control, un control más preciso de flujo. Para eso nos ayuda a lo que es el paso reducido. Tenemos las válvulas de ajuste, la LVG. También cumple la misma función que la halo de eclipse. La diferencia es que esta tiene una máxima capacidad, no soporta hasta 15 libras. Lo podemos poner en equipos de mayor presión. Tenemos de media pulgada a 4 pulgadas. Vemos por ahí que la de 4 es bridada. Y bueno, esta vendría a ser la tabla de capacidades. También la igual a las otras válvulas tienen su tabla de capacidades que habría que revisar dependiendo del proyecto. Y bueno, tenemos ya, vamos a finalizar. Tenemos por aquí lo que son los filtros Y. también tenemos todos están de entrega inmediata aquí en seguridad y control hasta 3 pulgadas. Aunque se encuentran disponibles de 3 cuartos a 6 pulgadas con este número de parte. Y bueno, el mesh de cada uno de ellos es de 20. Quiere decir que tenemos 20 orificios por cada pulgada. Ese vendría a ser el mesh. Cada pulgada lineal. Y bueno, por mi parte pues es todo. Si tienen alguna duda o comentario bueno, vamos a pasar a las preguntas. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Mientras hacen algunas preguntas que tienen nada más les recuerdo que ya está en la página web de seguridad y control en la sección del portal de asociados los 6 cursos anteriores y los 6 videos anteriores. Ahí lo pueden ver el video y descargar la presentación. Y esta presentación y la de mañana yo creo el martes ya las pueden también visualizar. Estamos en espera y si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ahí está la opción de levantar la mano por si quieren que les abra el micrófono o por el chat. Manuel pregunta Valdemar ¿Cómo funciona el control de hermeticidad? ¿Cómo funciona ahí me escuchan? Sí, ok. ¿Qué tal Inge? ¿Cómo estás? Inge Valdemar Es bastante complejo el control de hermeticidad ya que tenemos que hacer algunos cálculos que vienen por ahí en la dicha técnica pero así a grosso modo el control de hermeticidad lo que hace es que son dos switches que nos detectan muy parecido a lo que es el muy parecido a lo que es el VPS digamos cuando va a arrancar podemos elegir que la prueba se haga arrancando el sistema o que lo haga al finalizar o que lo haga tanto antes y después cuando arranca el proceso o cuando se apaga o una vez cuando arranca y una vez cuando se apaga eso es lo primero que tenemos que determinar qué tipo de control de hermeticidad cuando vamos a revisar la hermeticidad otro punto así importante a tomar en cuenta es que esta prueba es solamente un elemento de seguridad para arranca y paro no nos sirve como para lo que nos pide la NFPA 86 es el certificado bueno es este que debemos cada año hacer una prueba de hermeticidad manualmente con las burbujas en los test points de cada una de las válvulas entonces no este tener este dispositivo no nos va a eximir de hacer la prueba manualmente que la otra es una prueba que se debe hacer por mantenimiento y bueno el otro aspecto importante es que tenemos que medir el volumen que hay entre las dos válvulas de seguridad y luego después de que tenemos ese volumen se debe calcular el tiempo en el que debería activarse tanto por baja presión como por alta presión una vez que se vaya a hacer la prueba de la fuga que es lo que hace por baja y alta presión se activan los switches y esos switches son los interlocks que son como el VPS del 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 RM78 de los 7800 pero si eso digo la operación es un poquito más compleja habría que verlo en un diagrama para que se pudiera entender si quieres por ahí les compartimos el diagrama gracias Manuel ¿alguna otra pregunta que tengan? bueno al parecer ya no hay más preguntas igual como saben si tienen alguna duda lo pueden mandar por correo un servidor agradecemos nuevamente a su asistencia y nos vemos el día de mañana a las 10 que el tema va a ser el control de ley gracias que tengan un buen fin de semana gracias 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 gracias